Dicen que Rayquaza es una auténtica basura y la gente echa de menos al Zapdos Y sorprendentemente tras todo este tiempo en el cual la gente nos ha parado de quejar del Zapdos Todo el mundo ahora mismo está hablando de que Rayquaza no vale para nada y que quieren que lo cambien Vamos a ver si vale o no, me voy a tirar el ulti y a ver lo que aguanta contra un Rayquaza O sea, contra un Tiranitar full reventador, eh En teoría daño que como veis le hacemos, o sea, no es algo invisible, le hacemos buen daño con Tiranitar Ya sabéis que Tiranitar es un animal pegando a objetivos y más a esta distancia Y cuando te lo haces, lo que recibimos pues es esta cantidad de escudo Con el aumento que nos da ahora mismo nuestro incremento de poder pasado Parece que llevamos la ulti de Crassel o un buen Budi Barrier Y como veis, pues esta especie de escudo te dura un buen tiempo, vale Es un escudo que te dura bastante tiempo Y puedes meter puntos un poco más rápido, no lo sé No me parece chetado, pero si balanceado No me parece cheto, ya sabes, no lo sé Gracias.